La Secretaría de Salud de Córdoba hará una gran toma de muestras COVID dirigida a dos sectores de la sociedad de Montería, los mototaxistas y los vendedores ambulantes. Se trata del fortalecimiento de la Estrategia Parás, que se direcciona en la capital de Córdoba el próximo 6 de noviembre. Buscamos fortalecer la Estrategia Parás en los 30 municipios. Hemos decidido cambiar lo que veníamos haciendo y fortalecer unas nuevas actividades que nos generarían un gran impacto en el Departamento de Córdoba. Haremos en el municipio de Montería el día 6 de noviembre una gran jornada de toma de muestra a todos los mototaxis y todas las personas del comercio informal. Ubicaremos puestos de toma de muestra en sitios estratégicos, como centros comerciales, zonas bancarias, zonas del mercado, tanto del Mercadito del Sur como el Mercado de la 36. Ubicaremos en el norte y ubicaremos en el centro comercial nuestro. La idea es que haya mayor accesibilidad para la toma de muestra. Esto es el trabajo en equipo, donde estamos haciéndole seguimiento a cada una de las EPS, trabajando con las EPS del Departamento que toman muestra, pero sobre todo con nuestros líderes comunitarios y con toda la población cordobesa para que así podamos ganarle la batalla al COVID-19. Así seguimos las directrices del Gobierno Nacional, así seguimos los lineamientos que nos ha dado nuestro Gobernador y así cumple el Gobierno del pueblo. El trabajo no lo hará solo el Departamento de Córdoba, contará con el apoyo de las EPS y las IPS encargadas de tomar muestras. Si bien en el Departamento de Córdoba las cifras de contagios y muertos han ido descendiendo día a día, es importante tomar acciones para evitar un rebrote o alteración de las estadísticas, indicó el funcionario departamental.